Y dice Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esa parte mueve pa' la chapa No pares de moverlo Y ahora viviré en el sur It's my heart and it's inside Hoy ando con los de la matrícula Hangeo full viviendome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Dale apriétalo A mí me gusta como esa narca Esa narca brincan, brincan Y dice Quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Te va a perder si te deja sola, yeah, baby, es que es conmigo, tú trabajas tú. Mírame a mí, te quedé, no puedes olvidar desde que llové, él como yo, no te parté, dime si lo hacemos otra vez, mírame. Y esto es P.I. Mama, si quieres, ya quieres. Y 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